Como recuerdan, el pasado 10 de marzo el Presidente de la República lanzó una serie de medidas, 11 en total, que van dirigidas a contener la crisis inflacionaria de índole mundial que afecta actualmente a todos los países, incluyéndonos a nosotros. Quiero informar a la población, hemos hecho 3.154 inspecciones en coordinación con la Defensoría del Consumidor a aquellos puestos que comercializan alimentos. Hemos logrado contener el incremento de los precios de productos alimenticios, como es el caso del arroz, del maíz blanco, de la naranja, la papa, entre otros productos. Pero además, también hemos logrado disminuir los precios de otros productos importantes, como es el caso del quesillo y el queso duro blando. Hemos aumentado la cantidad de paquetes que se han entregado a nuestros agricultores. En total, vamos a entregar 600.000 paquetes, de los cuales ya llevamos más de 500.000. Esto ha sido posible gracias al trabajo coordinado de todas las instancias del gobierno lideradas por nuestro presidente y gracias a ese trabajo coordinado entre el sector privado y el gobierno, hoy podemos anunciar beneficios que llegan al bolsillo directo de nuestra población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República